hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de venezuela seguir el ejemplo que australia dio y de lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas sin edición sin teleprompter grabando todos de mi celular y hablación poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin quedarme en blanco o hacer largas pausas en este vídeo vamos a hablar de por qué venezuela no ha ido a un mundial vamos a analizar el equipo de rafael dudamel y de por qué digo decimos acá seguir el ejemplo que australia dio ya australia se cansó de jugar con uruguay se cansaron por el medio cupo de oceanía ya porque uruguay fue el que más le tocó entonces qué hizo ellos están separados por 411 millas de asia entonces debido a contactos poder económico ya y esta situación ellos ahora forman parte de la confederación de asia que tiene más cupos ya aunque no es algo muy honorable eso no hay ni que porque a mencionar en el caso de venezuela ellos están sólo a 10 millas ya que si uno se para acá ok uno puede ver la isla de trinidad y tobago están separados sólo por 10 millas y quizás menos entonces hemos visto que por ejemplo en la copa américa centenario 2016 ellos empataron 1-1 con méxico siendo que méxico en eeuu juega de local ya aunque si bien a los equipos venezolanos ok alguien me puede decir que los amistosos no ha tenido buenos resultados o no tan buenos con la de concacaf sí pero han sido en ciertos momentos pero ya en un intento tras otro intento tras otro intento un equipo ya especialmente el equipo del 2010 quizás hubiese podido clasificar el mundial entonces lo vamos a explicar acá qué es lo que sucede en venezuela por qué no ha ido al mundial ya hay varias razones una razón es que en venezuela ok esto es como una un estereotipo que hay en el fútbol sudamericano ya la mayoría de los jugadores en todos los equipos del de sudamérica vienen de un estrato social más popular ya luego está la clase media o la clase alta ya en venezuela las clases populares debido a que el fútbol no te garantiza si eres bueno en el fútbol o antiguamente ibas a tener resultados económicos ya ellos trataban se enfocaban en el béisbol la mayoría de los jugadores profesionales de béisbol que juegan en las grandes ligas son de sectores populares no vienen de clase media ni de clase alta además en venezuela ocurría un problema que el fútbol era símbolo de estatus ok si tú pertenecías a la clase media alta o la clase alta jugabas fútbol y si tú pertenecías a la clase popular tú jugabas béisbol eso también era un estereotipo ok antiguo que ahora sea transversalizado aunque todo el mundo veía fútbol ok pero como una forma de surgir no era algo que se veía como una oportunidad una cuestión la segunda cuestión es que debido a esto ya la federación debió la federación de fútbol debió haber construido ok o haber hecho canchas de fútbol acerca de las canchas de béisbol de modo de que si no eres bueno para el fútbol al menos si no eres bueno para el béisbol al menos intenta el fútbol la cancha está al lado ya entonces así aumentar quizás la calidad y empezar a hacer algo más rentable pero porque la federación no hizo esto ya porque tiene a su presidente preso y ellos tenían entrada económica gracias al resto de las federaciones de sudamérica ok porque ya vimos que se repartían el dinero y no sólo los ingresos mal habidos sino también porque no decirlo los buen habidos también le llegaba mucho ese dinero a la federación porque tenían que jugar partidos contra argentina contra brasil y habían derechos de televisión y de marketing que igual entraban y era suficiente entonces por eso la federación nunca se preocupó ni de esto ni de tratar de ingresar a la conca acá aunque quizás eso es un poco menos honroso pero también debido a los petrodólares y al poder económico no creo que lo hubiese no creo que hubiese o aún hasta tiempo tendría la posibilidad de concretar algo de esa naturaleza ya entonces la venezuela seguir en dos en dos periodos ok el periodo de antes de richard paez y después del periodo de richard paez con el punto de inflexión del 3-0 de visita en uruguay en el centenario ok entonces richard paez ya fue el que cambió hay un antes y un después pero también hay una situación además de estas problemas logísticos detalles logísticos también hay otra situación que debido a que no era muy no se veía como una oportunidad del fútbol para surgir en las clases populares muchos de sus jugadores ok se iban de venezuela y jugaban por otras selecciones ok hay tres casos hay muchos más pero hay tres casos emblemáticos y que quizás esos tres casos representan el resto de los casos entonces yo voy a mencionar solo esos tres ok un caso es el creador jorge valdivia número 10 ok que es venezolano nació en venezuela sabemos que es una historia conocida sabemos que él trató de dedicarse al béisbol sí porque él nació para ser deportista jorge valdivia ya si valdivia hubiese sido bueno para el béisbol nunca nadie se hubiese enterado que él era chileno nunca nadie ok él hubiese seguido como venezolano puesto que en el béisbol ser venezolano te da también algo como que está relacionado que eres bueno también ok un cierto background un contexto ya el otro caso es el de jeffrein del barcelona y el otro caso o al revés jeffrein del barcelona y el otro caso es el de daniel alves el portugués el que juega en el zenith ok bueno jeffrein ya no juega en el barcelona pero en su momento y daniel alves el portugués venezolano portugués que juega en el zenith esos tres casos ok entonces la federación de los ron nunca se preocupó por atrapar este tipo de jugadores porque por último te quedas y te doy una beca ok o trato de buscar la forma de atrapar este tipo de jugadores por eso no sucedió ok entonces estos jugadores los voy a dejar por acá porque ya voy a hablar de ellos más adelante ok porque hubo una situación de richard paez que yo diría que le costaba venezuela un mundial entonces vamos a seguir con esto antes de richard paez solo habían dos jugadores en la historia del fútbol venezolano ok fueron buenos uno fue a stalin rivas y el otro el arquero duda mel que es el actual técnico de la selección entonces entonces imagínense que en aquella época venezuela muchas veces se iba goleada siendo que su mejor jugador era un arquero imagínense si hubiesen tenido un arquero de menor jerarquía aunque en esa época lamentablemente para venezuela que no tenía muchos jugadores de calidad los dos mejores jugadores que tenían eran arqueros que era duda mel y angelucci que también estaba en un buen nivel en muchos momentos entonces no es como otra situación de jugadores de campo que si tengo dos jugadores que son buenos en la misma posición trato de buscarle una segunda posición al otro jugador pero en este caso por ser los dos arqueros solo podía jugar uno entonces por momentos era duda mel y por momentos era angelucci pero duda mel incluso era un buen jugador que en su club cobraba penales y con las pelotas paradas siendo emblemático un gol que él le realiza a Argentina siendo arquero ya pero sigamos con sigamos con con Richard Páez que es lo que hace Richard Páez él se da cuenta de esta situación él se da cuenta que cuando va a jugar con cualquier equipo de Sudamérica la mayoría de sus jugadores vienen del sector popular y que en Venezuela hay muy poca motivación porque estos jugadores no están buscando dinero porque ya pertenecen a una clase social acomodada y segundo que como se dice no tienen las ganas para jugar esa digamos un poco de malicia que hay que tener que muchas veces te da el vivir en los sectores populares ok esto no quiere decir que todos los jugadores tienen que venir de allá ok pero es como un estereotipo del fútbol entonces él no podía poner a enfrentar hacer un equipo como eran los de antaño que venían de esta clase social para irse a enfrentar a estos jugadores ok entonces él lo que hizo simplemente fue empezar a tomar a jugadores de este sector y mezclarlos con los buenos de los otros sectores ok que si hubo ya entonces ahora eso fue básicamente lo que hizo Richard Páez luego vino César Farías entonces acá vamos a hacer un gráfico vamos a hacer un gráfico de Richard Páez y de la época de César Farías entonces 2002 2006 en Alemania 2010 en Sudáfrica y 2014 en Brasil entonces entonces esta fue la época de Richard Páez y esta fue la época de Farías en el 2002 si bien el gran logro fue que Venezuela no quedó de último en la tabla por primera vez entonces Venezuela quedó a 11 puntos a 11 puntos de ir al mundial es mucho ok pero ya fue un gran logro que no quedó de último en la tabla luego en el 2006 quedó a 7 puntos quedó a 7 puntos luego en el 2010 para el mundial de Sudáfrica con César Farías quedó a 2 puntos muy cerca este punto lo voy a hacer más grande porque nos vamos a enfocar en esa eliminatoria y luego en la segunda etapa fue a 5 puntos el estuvo a 5 puntos de llegar al mundial de Brasil siendo incluso que había un clasificado más que era Brasil por ser local esto también se debe porque su estrella ok, que ahora se sabe que antes los dos mejores jugadores de la historia del fútbol venezolano habían sido Stanley Rivas y Dudamel ya en esta época ya se sabe que el mejor jugador de la historia del fútbol de Venezuela es Juan Arango aunque ahora apareció Rincón Tomás Rincón que quizás llegó a lo más alto que se puede llegar en el fútbol en un club ok, el estereotipo de el sueño de un jugador de fútbol supuestamente es jugar en el Real Madrid o jugar en la Juventus y Tomás Rincón ya está en la Juventus entonces quizás por allí pero por trayectoria por todo lo que significó es Juan Arango todavía es Juan Arango ya, acá en el 2010 César Farías estuvo muy cerca acá no estuvo tan cerca porque ya era el final de la carrera de Arango que era como lo más importante de este equipo pero vamos a analizar acá este del 2010 y por eso dejé a los tres jugadores ok y vamos a investigar por qué vamos a indagar por qué Venezuela no fue al mundial del 2010 ustedes creen que si alguno de estos tres jugadores o del grupo que ellos representan hubiesen jugado en la selección de Venezuela Venezuela hubiese ido al mundial del 2010 por ejemplo si Valdivia hubiese jugado en la selección de Venezuela ustedes creen que hubiese obtenido los dos puntos que le faltaban yo pienso que sí ustedes creen que si Jeffren hubiese jugado hubiese conseguido los dos puntos que le faltaban yo pienso que sí y lo mismo con Dani con Dani Alves entonces vamos a tratar de ver o de concluir que por uno de esos jugadores si hubiese tenido un jugador más hubiese conseguido los dos puntos sí yo pienso que sí quizás hasta más de dos puntos dos puntos es sólo un partido que empató ganarlo sólo eso o quizás uno de los que perdió porque el fútbol es de momentos y con un jugador más quizás será suficiente para inclinar la balanza mucho más allá de dos puntos entonces en el caso de Valdivia no hubo beca tenían un fuerte lazo con Chile pero la federación así aún no le interesó ya Valdivia no podía jugar en la selección el caso de Jefren que fue lo que sucedió con Jefren Jefren jugó en las inferiores de España pero luego como la selección de España yo siempre digo que la selección de España se saltó una generación y media ya porque la generación que salió campeón en el mundial del 2010 ya se venía gestando y luego vimos que siguió jugando incluso hasta el día de hoy me parece que hay a varios jugadores entonces yo siempre digo que ellos saltaron una generación y media por no decir dos entonces Jefren incluso que era un muy buen jugador él no tenía cabida en la selección adulta de España aunque si jugó por las inferiores pero por las reglas de la FIFA él hubiese podido jugar por Venezuela porque la edad creo que es 21 algo así donde puedes ya con la adulta decidir en qué país vas a jugar entonces a Richard Páez él viajó para España y habló con Jefren ya la aspiración había tratado de contactar a Jefren varias veces y le estaban dando larga al asunto entonces como manera de ultimátum Richard Páez viajó a España habló con Jefren y Jefren le pidió 24 horas ya porque es normal que si un jugador había jugado a las inferiores con un país el jugador lo quería consultar con su familia con su entorno familiar porque sabemos que eso puede traer sentimientos encontrados en la familia entonces Jefren le pidió 24 horas para conversarlo con su familia y Richard Páez no le concedió las 24 horas y se fue no le concedió las 24 horas y se fue entonces aquí yo me pregunto el técnico hizo un viaje muy largo para llegar a España a hablar con el jugador el jugador en realidad le está pidiendo 24 horas ok es cierto que antes hubo contactos pero ya 24 horas y te doy una respuesta definitiva él no esperó la respuesta, él se fue y le cerró las puertas a Jefren eso me hace pensar que Richard Páez no quería que Jefren jugara en la selección él no quería que Jefren jugase en la selección eso me hace pensar eso entonces vamos a irnos al caso de Dani Alves Dani Alves nunca fue contactado por Richard Páez ok, Richard Páez asumió en el 2001 ok, Dani Alves Valdivia también era conocido Valdivia era conocido en el medio futbolístico venezolano ok y Dani Alves también era muy conocido en el medio futbolístico venezolano o sea ellos sabían que Dani Alves existía Richard Páez tomó la selección en el 2001 y nunca contactó a Dani Alves Dani Alves ya jugaba en Portugal o sea ya se sabía que era bueno Dani Alves aguantó dos años Dani Alves quería jugar por la selección vinotinto él quería jugar por la selección vinotinto por sobre la selección de Portugal él lo aguantó dos años hasta que él esperó a ver si Richard Páez lo llamaba o si simplemente a Richard Páez lo cortaban y llegaba otro técnico que si lo llamase por esto no sucedió y finalmente en el 2003 Dani Alves el jugador del Zenit finalmente aceptó que actualmente juega en el Zenit finalmente aceptó a jugar por la selección de Portugal luego de que esperó esos dos años un llamado a la selección de Venezuela ok él ignoró a Dani Alves y luego de ignorar a Dani Alves ok lo de Dani Alves fue antes de lo de Jefren luego como Jefren él pensaba que Jefren iba a decir que no él pensaba que Jefren iba a decir que no entonces él quería usar a Jefren de ejemplo para luego decir que Dani Alves hubiese hecho lo mismo pero le pidió 24 horas no le cerró las puertas y nunca más se supo de Jefren pero Jefren luego si jugó por la selección de Venezuela pero mucho mucho después entonces yo me quedo con el caso de Dani Alves porque Jefren si había jugado por España y quizás no iba a jugar por la selección en ese momento pero el caso de Dani Alves si además Dani Alves ya se sabía que era bueno ya se sabía entonces ese jugador Dani Alves es la razón por la que Venezuela no fue al mundial un jugador ok estamos de acuerdo que con un jugador más de calidad hubiesen conseguido los dos puntos que le faltaba si estamos de acuerdo pero porque yo digo que ya yo sé que algunos de ustedes me han escrito por el video de Argentina que de repente a veces me voy en mucha conspiración en mucha teleserie en mucha novela ya pero que llevo creo que llevo 45 videos ya menos los 4 videos que son en inglés que básicamente son lo mismo 41 videos llevo 41 videos y en un video me fui de teleserie ya pero era imposible es imposible hablar de la situación actual de Argentina sin irse en la teleserie es prácticamente imposible hay que es obligado es un tema obligado entonces ya de 41 videos en uno me fui en teleserie y además este es Venezuela si no me voy a en teleserie es como no hablar de Venezuela si las teleseries cebollentas vienen de Venezuela entonces ¿qué fue lo que sucedió? Richard Páez tenía una táctica que se llamaba los tres zurdos que no era otra cosa que un nombre de marketing un nombre de fantasía para ocultar que el equipo estaba hecho en función de un jugador no era más que un nombre de fantasía una pantalla ok Richard Páez tenía el mismo problema que tiene en este momento la selección chilena que Pizzi tiene regalones Richard Páez tenía un regalón la máxima expresión de un regalón el la la táctica de los tres zurdos estaba constituida por Juan Arango Maldonado y Ricardo David Ricardo David en realidad jugaba allí pero como era malo como era malo él lo movía para acá para esconderlo ok porque si dejaba allí a Ricardo David el equipo iba a jugar mal y él nunca hubiese sido reconocido en Venezuela al menos por cambiar la mentalidad porque en realidad el equipo nunca llegó a ningún lado como un objetivo pero si cambió la mentalidad y ya Venezuela no era el último en las tablas de clasificación entonces ese era el puesto original de Ricardo David pero si él colocaba a Ricardo David de creador de 10 el equipo no iba a andar entonces él colocaba allí a Maldonado como debe ser y a Ricardo David lo escondía lo escondía ya pero que mencioné yo oh ahí jugaba ahí podía jugar ahí podía jugar Jeffren y Dani Alves ahí podía jugar Jeffren o Dani Alves ok ese era su regalón la diferencia porque acá en este canal hemos analizado equipos que están hechos en función de un jugador en al menos 3 o 5 videos en unos en más profundidad que otros hemos analizado el problema que es realizar el equipo en función de un jugador aunque generalmente los equipos están hechos en función del mejor jugador igual está mal hacerlo en función del mejor jugador pero en el caso de Richard Páez el equipo estaba hecho en función del peor jugador él lo escondía acá ok en Chile no se sabe que Ricardo David es malo no se sabe porque el mejor partido de su vida o para decirlo de otra forma el único partido donde él jugó bien en su vida fue contra Chile de visitante donde marcó un gol y donde tuvo una excelente noche entonces en Chile no saben que él es malo pero en el resto de Sudamérica si lo saben entonces él Richard Páez Ricardo David Páez esa es la máxima expresión de un regalón que un miembro de tu familia que tu hijo esté en el equipo esa es la máxima expresión de un regalón prácticamente no puedes hacer nada por eso fue que cuando Jefren le pidió las 24 horas él arrancó salió huyendo no fuese a ser que Jefren le hubiese dicho que sí y luego se hubiese calentado el camerín se hubiese calentado la prensa y el equipo hubiese empezado a andar mal ya la cuestión fue que estuvo cerca estuvo a dos puntos en la era de César Farías César Farías hubiese aprovechado a a Dani Alves entonces por esa razón Venezuela no fue al mundial en el 2010 porque si César Farías hubiese heredado a Dani Alves hubiese conseguido incluso hasta más de los dos puntos que le faltaron en el 2010 entonces por esa razón se explica que Venezuela a pesar de que mejoró mucho en la época de Richard Páez no consiguió llegar al mundial ok ni en su era ni en la era de César Farías lo que sucedió fue que a César Farías le tocó a un Juan Arango ya más maduro ok cuál fue el otro problema de César Farías en el 2000 en el 2010 2010 con los dos puntos estuvo muy cerca hubo otro problema con César Farías César Farías fue o no sé si fue después no sé si fue en el 2011 fue después quizás fue después pero le afectó para la del 2014 qué fue lo que ocurrió con César Farías César Farías fue a la Copa América creo que Venezuela alcanzó el cuarto lugar y César Farías a medida de que fue eliminando equipos eliminando equipos él actúa de forma burlesca y se reía de los adversarios eso trajo como consecuencia de que se enemistara con todas las selecciones de Sudamérica entonces cuando iban a jugar contra Venezuela iban con lo mejor que tenían y preparaban el partido excesivamente a detalle porque César Farías se los echó de enemigos por estas risas burlescas por eso fue que en el 2014 no pudo llegar al mundial e incluso no pudo mejorar la marca de dos puntos sino que la llevó a cinco por esta razón también porque Juan Arango ya estaba finalizando su carrera pero también porque los equipos cuando jugaban contra Venezuela le tenían mal allá a Farías y lo querían derrotar y preparaban muy bien sus partidos eso también sucede la prensa también logra esa enemistad muchas veces y las hinchadas las hinchadas pueden lograr también que se echen de enemigos a ciertos equipos o la prensa también calientan los partidos y eso da motivación eso es algo que motiva al equipo rival cuando va a jugar ya entonces ahora vamos a hablar de Dudamel Dudamel era un portero él dirigió las divisiones inferiores de Venezuela pero la federación estaba dividida los que querían a a Dudamel y los que no ¿por qué? porque Dudamel es un tipo frontal y tiene un carácter fuerte recuerden que tiene una personalidad muy fuerte recuerden que él siempre era como el líder de los equipos donde jugaba era el cobrador de penales y toda esa cuestión ya además de ser un tipo muy frontal entonces luego vino la época de San Vicente donde el equipo le fue mal los jugadores firmaron una carta que no querían ya jugar con San Vicente entonces San Vicente se fue además el presidente de la federación todos esos problemas que está preso ya entonces eran minorías los que querían traer a la selección adulta a Dudamel yo siempre pensé que Dudamel iba a terminar a dirigiendo a un equipo de Colombia le iba a ir relativamente bien ya porque Dudamel es más querido en Colombia que en Venezuela entonces a pesar de ser extranjero y no solo extranjero sino venezolano quizás él hubiese podido llegar incluso yo siempre pensé que él iba a llegar a dirigir la selección de Colombia siempre lo pensé pero por suerte ya San Vicente porque ya San Vicente se veía que iba a durar mucho en la selección pero por suerte no tuvo mucho éxito y no se ganó a los jugadores y le dieron la oportunidad a Dudamel aunque en realidad era una minoría los que querían en la federación que llegara Dudamel ya pero llegó 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 Dudamel que además es un referente y vamos a analizar el equipo de Dudamel que se para así utilizo fichas naranjas porque no tengo vino tinto este es un poquito vino tinto pero no sé cómo se alcanza a ver en el teléfono quizás se alcanza a ver de otro color porque es medio transparente entonces refleja mucho la luz voy a colocar ese jugador allí por una razón de otro color este es el arquero y el se para el se para así el se para así ok 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 el se para así entonces qué es lo que se le critica a la selección de Venezuela la de Dudamel se le critica que sus jugadores juegan muestran su mejor cara en su club y cuando juegan por la selección no rinden el único que se salva de las críticas de Salomón Rondón por qué porque es el último que está en la punta el juega él juega igual o mejor en la selección de Venezuela que en su club pero esa no es la razón la razón por la que él pareciera que juega igual es porque él es el que está más lejos del problema él es el que está más lejos del problema en realidad los otros jugadores juegan igual rinden igual rinden igual en su club que en la selección rinden igual pero están más cerca del problema están más cerca del problema por eso este jugador está en diferente color porque acá está el problema ya cómo sé yo que acá está el problema él fiel al técnico que finalmente le trajo un equipo cuando él era portero porque él le perteneció al antes y al después de Richard Páez entonces el fiel a su técnico que finalmente lo puso a jugar en un equipo decente él también hace el equipo en función del jugador más malo que es su regalón que es el defensa que él tenía cuando él era portero por qué yo estoy tan seguro de esta situación simple es muy simple primero el parado el parado es un poco extraño eso es lo primero que uno nota cuando ve la formación de este equipo el parado es un poquito extraño entonces uno se pregunta uno trata de buscar por qué está parado de esa manera y yo lo voy a explicar entonces cómo sé yo que él hace el equipo en función de ese jugador y que ese es el jugador más mal ya este jugador tiene 32 años este jugador tiene 32 años y el que le sigue es el portero que tiene 31 pero eso no importa porque los porteros pueden jugar hasta los 40 años o más ya él no está peleando para la eliminatoria para el mundial de Rusia él está tratando de armar un equipo para el mundial de Qatar eso son más o menos 4 o 5 años quiere decir que el portero va a tener 35 o 36 todavía todavía puede todavía puede hacerla este no porque este ya está en situación de retiro de por sí hoy día y mucho menos le va a alcanzar para tener 4 años, 5 años más 36, 37 él no va a estar en buenas condiciones para jugar si es que no se ha retirado ya ok la única razón por la que este jugador está acá es porque es un regalón la otra razón es porque juega en Europa entonces él tiene la excusa creo que todavía juega en Europa ya pero no sé si juega en Europa porque juega de titular en la selección o no sé si juega en la selección porque es titular en Europa esto es como que fue primero el huevo o la gallina pero Dudamel tiene la excusa perfecta para decirle a la prensa que él lo coloca porque él juega en Europa y de dónde sacó otro jugador si los demás juegan en la en el medio local o en ligas menores a la europea ya como sé yo que este jugador está fuera de contexto porque el que le sigue en edad es Salomón Rondón con 27 y creo que luego el que le sigue es 25 los demás tienen 19 22 23 por allí o sea alcanzan a llegar a Qatar y les sobra ok si es que clasifican a Qatar entonces por esa razón yo sé que él ese es su regalón yo lo sé esa es una de las razones tengo varias la segunda razón por la que sé que ese es su regalón el mejor jugador de América ya no fue un venezolano pero estuvo cerca salió de segundo o de tercer jugador de América el primero creo que fue Borja de Colombia el otro jugador fue no sé si fue segundo o tercero pero para el contexto de Venezuela es como si hubiese sido el mejor jugador de América ok porque la mayoría de estos jugadores bueno no hay muchos que juegan en Europa ya pero ser el mejor jugador de América es algo importante ya Guerra Alejandro Guerra para el análisis él en realidad salió segundo o tercero para el análisis vamos a decir que salió primero y que es un jugador que debía estar en la selección él no lo llama porque Guerra tiene 31 años entonces como él ya está pensando en Qatar y que no va a Rusia ya no lo llama porque él lo que quiere es armar su equipo y que su equipo empiece a jugar de memoria que su equipo empiece a jugar de memoria entonces por esa razón no llama Guerra el otro jugador que no llama es Seijas Seijas fue el jugador que quiso cobrar un penal a Lopanenca en la Copa Centenario contra Argentina ya la quiso picar y después de ese penal él no lo llamó más pero no fue porque se falló el penal no fue por eso fue porque luego que se falló el penal este jugador salió y lo entrevistaron después del partido y él se andaba riendo ya y eso es algo que viene de la escuela de Richard Páez ok hay una historia muy famosa de Richard Páez y como él es discípulo también o aprendió de Richard Páez él no tolera que el jugador no sea serio después de que se falló un penal tan importante que pudo haber cambiado el partido ok al menos pide disculpas al menos muestra exterioriza que lo que hiciste estuvo mal entonces él le hizo a Seijas un Richard Páez y no lo llamó más hay una historia muy curiosa de Richard Páez que dejó de convocar a un jugador por una entrevista porque le preguntaron iba a jugar con un equipo grande y le preguntaron a que jugador era el más importante de ese equipo y el jugador dio el nombre de un jugador y Richard Páez tenía como una de sus pilares motivacionales que los equipos rivales todos los jugadores eran iguales a los de ellos o sea no importa contra quien equipo te ibas a enfrentar ninguno de esos jugadores era en realidad mejor que tú ese era uno de los pilares de sus motivaciones de sus charlas motivacionales entonces el de este jugador no decir que en realidad ellos respetaban a todo el equipo no él al mencionar un jugador Richard Páez lo interpretó como que él pensaba que ese jugador era mejor que él y dijo no te llamo más ya entonces a Dudamel le hace a seis hijas un a un Richard Páez y por andarse riendo en la entrevista después de fallarse un penal lo sacó ya entonces esa es la segunda razón porque no llama Alejandro Guerra segunda razón por la que sé que este es su regalón y que ya no debería estar en el equipo y lo llama la tercera razón es Tomás Rincón lo cambia de puesto Tomás Rincón juega acá y él lo tiene puesto acá ok muchos de ustedes me van a decir sí pero el Juventus en la Juventus que recién adquirió este jugador también lo cambia de posición también lo pone a jugar acá sí es cierto pero la Juventus juega con cuatro delanteros la Juventus juega con cuatro delanteros además él se rota con el croata o a veces hacen una línea de contención él se rota con el croata además la zona que él tiene que recurrir al ser un equipo de mucho más calidad la Juventus ok la zona de la que él es responsable es mucho menor entonces es lo mismo si lo cambian de posición él igual lo alcanza a realizar el trabajo con la calidad entonces esa es la otra razón ya voy a explicar por qué lo cambia también es por este jugador ya entonces vamos a analizar este equipo y a medida voy a seguir dando las razones entonces ya empezamos a hablar de Rincón vamos a terminar con Rincón vamos a comenzar con Rincón Rincón pues juega acá ya y juega acá pero la Juventus a veces lo colocan acá ya él es tiene mucho quite tiene muy buen quite muy buena contención ok tiene buena contención y tiene buen pase largo y buen pase corto pero esta no fue la razón por la que él llegó a la Juventus él llegó a la Juventus porque él elude rivales cuando los rivales se le acercan mucho y están muy cerca de él él los elude a este jugador hay que marcarlo de lejos a la distancia si te le acercas él te va a pasar y no solo un jugador sino a dos y en algunos casos tres y él al pasarse entre tres jugadores o entre dos jugadores lo primero que él hace es soltar la pelota de modo que estos tres jugadores que él se pasó ya no pueden participar en la defensa del ataque que él acaba de generar esa es la razón por la que él llegó a la Juventus entonces ya estoy explicando cómo juega este jugador el problema es que Dudamel lo cambia de posición y lo mata al no tener los mismos compañeros que él tiene en la Juventus no lo puede cambiar de posición recuerden que a Vidal también lo cambian de posición en el Bayern Munich pero como está el equipo conformado de otra forma él igual rinde pero en la selección él tiene que jugar aquí cuando lo mueven para acá o para acá él toca con Alexis Sánchez entonces Pizzi lo mata no completamente pero lo mata ya entonces vamos ahora con Salomón Rondón Salomón Rondón esto no lo repitan en público porque es algo muy subjetivo ya yo traté de hacer de encontrar un consenso de quién es el mejor cabeceador del mundo en este momento y nadie se cruzó en nombres ya para mí el mejor cabeceador del mundo es Salomón Rondón pero ustedes no lo repitan ustedes no lo repitan muchos me dirán que está Cavani y que está Zlatan ya pero Zlatan es el mejor jugador acrobático del mundo eso incluye cabezazos en cierta medida ya pero solo en cabezazo yo no diría que Zlatan es el mejor del mundo en cabezazo ya y Cavani me parece que es mejor con los pies aunque tiene un buen juego aéreo por supuesto entonces Salomón Rondón para mí es el mejor cabeceador del mundo y él o al menos tiene una característica donde sí es el mejor del mundo que él va al cabezazo y no le tiene miedo a lo que pase después muchas veces él hace cabezazos donde está muy próximo a perder la cabeza y él no tiene miedo él igual va y cabecea y además lo hace en buena dirección donde anota o el portero la atrapa ya él también tiene un muy alto porcentaje en pelotas en las que él va a luchar con otra defensa la mayoría de las veces él es el que gana el cabezazo la gran mayoría de las veces además y por esta razón es por la que digo que es el mejor cabeceador del mundo quizás no tanto por los goles aunque si tiene es porque él hace una especie de guerrero como guerrero en Perú ya que guerrero es el que marca los tiempos y detiene el partido pero él al no tener una presencia física como la de guerrero él da un cabezazo y generalmente se la pasa un compañero ya entonces además de que gana las pelotas divididas siempre las cabecea y coloca la pelota en el lugar que él la quiere colocar incluso de pelotazos él ha llegado a cabecear enviar la pelota y ir a buscarle el mismo o sea se ha hecho autopases de cabezazo ok entonces para mí él es el mejor cabeceador del mundo aunque también tiene buena pegada y tiene buen juego de pies además no es egoísta y la pasa ya a Joseph Martínez Joseph Martínez juega allí esa es su posición original Joseph Martínez juega de falso 9 esa es su posición original falso 9 es relativamente una posición nueva en el fútbol generalmente los jugadores que juegan de falso 9 es porque antes jugaban de otra posición y los movieron a falso 9 y les resultó y los movieron a falso 9 y les resultó pero no es el caso de Joseph Martínez él nació futbolísticamente siendo un falso 9 entonces él conoce esa posición muy bien ya él juega allí eso es algo muy importante a tener en cuenta porque él siempre queda detrás del balón o la mayoría de las veces y es una opción viniendo desde atrás ok acá está juega Peñaranda ya Peñaranda en realidad juega acá ya Peñaranda en realidad es un 9 Peñaranda en realidad es un 9 pero que ocurre Peñaranda juega en la en el Udinese o al menos el Udinese es el dueño de su pase porque él ahora está préstamo en otro equipo que no es el Udinese ya pero cuando él llegó a Udinese en Udinese se dieron cuenta allá se dieron cuenta que él jugaba parecido a Alexis Sánchez entonces lo empezaron a colocar acá ya porque en el Udinese jugó Alexis Sánchez el niño maravilla entonces cuando él llegó a Udinese le dijeron tú juegas muy parecido a Alexis Sánchez te vamos a colocar acá para ver si te podemos convertir en un Alexis Sánchez pero que hace Dudamel Dudamel lo cambia de puesto desde acá y lo retrasa para acá ya por eso es que la formación se ve medio extraña hay una razón por la que él lo cambia para acá te la voy a explicar cuál era el problema de Alexis Sánchez en sus inicios ya que era muy comelón tiene mucho fútbol pero es comelón entonces Dudamel al moverlo aún más atrás al colocarlo más lejos del arco incluso le da más oportunidades para que él sea comelón o para que la pierda o para que le hagan una falta o para que llegue muy cansado acá y luego le pegue muy despacio o se le vaya para afuera o se tropiece ya además Peñaranda tiene otro problema que Alexis Sánchez no tenía tiene un problema que Alexis Sánchez no tenía él elude rivales ya a Peñaranda le gusta volver con su ex ya a Peñaranda le gusta volver con su ex si tú vuelves con tu ex lo más probable es que te encuentres con una venganza entonces Peñaranda no vuelvas con tu ex aquí también estamos para ayudar recuerden que ayudé a a Uruguay nos ayudé entonces vamos a ayudar a Venezuela entonces Peñaranda no no vuelvas con tu ex ¿por qué digo esto? porque él se pasa a jugadores se lo pasó se detiene y espera a que el rival lo vuelva a marcar el mismo que ya se pasó lo dejó atrás y luego él se detiene y lo espera para que lo vuelva a marcar para él pasárselo de nuevo pero si tú vuelves con tu ex el rival no te va no va a dejar que lo pases una segunda vez él te va a hacer una falta ya entonces muchas buenas oportunidades luego quedan en falta porque si tú te detienes a esperar a tu rival el rival no va a esperar a que te lo pases de nuevo él te va a hacer una falta entonces es un problema que Dudamel tiene que atacar o que si el jugador ve el video es bueno que lo tenga presente ya para ayudar así como ayudé a Uruguay sigamos entonces Peñaranda acá juega Rincón que lo cambia de puesto acá juega Jampi Juan Pablo Añor Juan Pablo Añor es el mejor jugador técnicamente hablando de este equipo es el más dotado técnicamente de este equipo incluso más que Salomón Rondón él le pega con las dos piernas él le pega con las dos piernas pero él es zurdo de naturaleza naturalmente es zurdo entonces hay muchos jugadores zurdos que alcanzan la cima como yo lo llamo bueno aunque en realidad alcanzar la cima podría ser que puede hacer de todo con las dos piernas ya pero son muy pocos los jugadores que hacen esto el único quizás que yo por el momento se me viene a la memoria es Modric que realmente uno no sabe si es zurdo o es derecho ya pero los jugadores que alcanzan un nivel muy muy alto técnicamente y que dominan las dos piernas generalmente tienen esta característica que es que a pesar de que él es naturalmente zurdo él cobra los corners con la zurda él cobra los corners con la zurda pero él cobra los penales él cobra los penales con la derecha ya muchos zurdos o no muchos algunos zurdos los que alcanzan ese gran nivel ok que quizás es un peldaño más abajo que Modric quizás un peldaño más abajo que Modric pero que igual es casi el clímax es casi lo máximo a lo que puede llegar que es siendo zurdo cobrar un penal con la derecha porque hacen esto algunos zurdos cuando alcanzan ese gran nivel porque hay una cábala en el fútbol o una cuestión de mala suerte o no sé si es una estadística no sé si estará comprobado estadísticamente que los zurdos fallan más penales o le atrapan más penales o le adivinan más veces el lado entonces los zurdos que alcanzan este gran nivel ellos cobran los penales con la derecha por esta razón ok al menos que un día se les ocurra cobrar un penal importante con la izquierda solo por si acaso el rival lo tiene estudiado si es un penal muy muy importante pero en el caso de Juan Pablo Añor él realiza los penales con la derecha ya este jugador también puede jugar de 10 de creador por lo tanto tiene un poco de fútbol ok tiene fútbol y tiene toque al igual que Alexander González ok Juan Pablo Añor también le puede pegar de lejos de fuera del área con cualquiera de las dos piernas siendo la zurda la más potente y convertir un gol muy importante Alexander González Alexander González también es un mediocampista también es un mediocampista pero al parecer en Venezuela hay escasez de laterales al parecer porque es un caso parecido al que ocurre acá acá abajo ya Alexander González en realidad es un mediocampista pero su segunda su segunda posición es acá o también puede ser acá ya una especie de Bocellur aunque Bocellur no juega acá ok Bocellur juega acá o acá al igual que Mar González aunque en el caso de Mar González Mar González sí puede jugar acá ya entonces él lo colocan acá para que le lance pelotazos a a Salomón Rondón para salir tocando porque a él en realidad al ser más un mediocampista él no tiene la velocidad que tienen los laterales sino que tiene el toque y la buena posición entonces ellos salen haciendo fútbol de toque por esta banda ellos salen haciendo fútbol de toque en esta banda porque él en realidad es un mediocampista ya y su mejor cualidad es la posición ok él se posiciona muy bien siendo ya se posiciona tan bien que muchas veces recibe el balón y él ya está él ya dejó atrás al rival que lo está marcando al recibir el balón esto lo lleva a que él reciba muchas faltas quizás él es el jugador que recibe más faltas en todo este equipo o al menos las faltas que tú más recuerdas porque siempre es en jugadas importantes ya en salidas importantes a él le hacen una falta le hacen una falta táctica porque él tiene muy buena posición no es un lateral rápido porque él en realidad es un mediocampista ok Alexander González acá juega Flores que básicamente su única labor es dar pelotazos ok y golpear para atrás eso lo voy a explicar acá juega Miquel Miquel Villanueva es un caso parecido al de Alexander González Miquel Villanueva en realidad es un central en realidad es un central él para ser un central tiene mucho fútbol tiene mucha salida pero para ser un lateral tiene muy poca salida además es un jugador que como lateral es muy fácil de leer es muy fácil de saber para dónde él va a dar el pase por eso generalmente él es el que pierde la pelota en las salidas cuando digo generalmente obviamente no es todo el tiempo pero comparado con el resto ok excepto por este jugador ya pero él en realidad es un central y acá este jugador no lo vamos a analizar ya voy a explicar por qué voy a ir con Dani Hernández esta va a ser creo que la primera vez que analice un equipo entero y da lo mismo si analizo este jugador o no voy a dejar un jugador sin analizar ok acá juega Dani Hernández Dani Hernández es un arquero acrobático ok del estilo de Oliver Kahn un poco los que recuerdan a este arquero los que lo vieron jugar ya es muy acrobático con la diferencia de que Oliver Kahn siempre daba rebotes muy lejos o los mandaba para afuera este jugador no él da botes no muy cerca pero semi cerca no tan lejos y muy raramente la manda para el corner ya pero los defensas ya están advertidos de esta situación y van a buscar el balón entonces una forma de ganarle este equipo es como un rebote ok porque él va a dar rebote y que los demás jugadores estén atentos para la segunda pegada ya pero generalmente hay que hacerle los goles también de cerca ya aunque a los alqueros se le hacen goles de todos lados y también se le pasa el gol de corner obviamente ok entonces ahora vamos con el jugador diferente el jugador de 32 años que está en equipo está en el equipo porque es el regalón que significa que es el regalón que es el favorito que es el preferido le cae bien y por eso lo coloca ya este jugador no debería estar en el equipo este jugador es Osvaldo Vizcarrondo ok cuando fue la última vez que Osvaldo Vizcarrondo jugó un partido bien si alguien sabe en los comentarios cuando fue la última vez que Osvaldo Vizcarrondo jugó un partido bien porque yo no me acuerdo me lo pueden decir me lo pueden decir ok entonces Osvaldo Vizcarrondo es el que es el culpable porque el equipo está hecho en función de él de un jugador malo es el culpable de este parado ya porque a Flores lo colocan acá para que él ya porque que tiene Osvaldo Vizcarrondo en su momento en su momento él tuvo mucho juego aéreo muy buen juego aéreo pero él nunca tuvo salida con los pies ya pero ahora está peor y ya casi no tiene juego aéreo la manda a cualquier lado y mucho menos juego de pies han peorado entonces ellos le colocan muy cerca a Flores para que cuando salgan jugando a Vizcarrondo no tenga que pensar mucho y darse las flores que ya está allí cerquitita fíjense que si yo trato de hacer una línea me topo con un jugador es por esa razón ya él está ahí solo para el juego aéreo pero ya su nivel es tan bajo que no debería estar ni para el juego aéreo entonces por esa razón en Venezuela tiene este parado por esa razón Tomás Rincón lo cambian de puesto ok porque a Tomás Rincón no lo puede poner allí porque tiene mucha jerarquía y le va a decir a Dudamel yo no me voy a prestar para tu regalón yo quiero ganar entonces por eso coloca a Flores y no puede colocar a otro jugador acá porque tiene que rellenar este espacio con alguien entonces cambia Tomás Rincón allí ok por esa razón retrasa a Peñaranda porque este no es un equipo normal es un equipo que tiene que cubrir esta ausencia retrasa a Peñaranda ya además Peñaranda tiene un problema que este jugador en realidad no es un lateral entonces tiene menos fútbol entonces por esta banda van muchos pelotazos solamente para arriba para Rondón en algunos partidos él coloca a Rondón lo cambia de acá para acá porque por acá es la única banda en la que ellos llegan con fútbol porque están estos dos mediocampistas ya y en algunos partidos para adaptarse al rival él coloca a Rondón acá para recibir todos estos pelotazos porque sabe que por acá cero posibilidad ok porque además mata a Rondón entonces por eso critican a la selección y se piensa que los jugadores juegan en menor nivel que en sus clubes pero es por esto porque están arrastrando a este jugador lo están cargando ok ¿por qué no vamos a analizar a este jugador? ¿por qué? imagínense por algún momento imagínate que tú eres este jugador imagínate que tú eres este jugador de central y te tocó al lado de Vizcar Rondo ya que no existe existió pero ya no existe imagínate que te tocó al lado de Vizcar Rondo ¿cómo vas a jugar? vas a jugar mal porque vas a estar atento si bajó Flores vas a estar atento si a Miquel Villanueva que en realidad es un central te vino a ayudar y Tomás Rincón tomó la posición y Joseph Martínez bajó a tomar el mediocampo un poquitín o Jampi ok entonces si es este jugador no importa quién sea él te va a hacer jugar mal por esa razón por esa razón en los partidos este jugador siempre tiene un nombre diferente ya él ha colocado acá a a a Quijada él ha colocado acá a Fletcher Fletcher no sé si lo estoy pronunciando bien él ha colocado acá a Velázquez y él ha colocado acá a Wilker Angel ok el resto del equipo es más o menos lo mismo él dejó de llamar a guerra me imagino porque se dio cuenta por el tema de la edad ya está pesando en Qatar sacó a Seija por la cuestión de del penal y a este jugador también algunas veces lo cambia ya porque nadie se quiere hacer cargo a este muerto ya además estos jugadores que están aquí el que le toque jugar tampoco quieren jugar tampoco quieren jugar no quieren jugar allí porque bajan de precio ya entonces los mismos jugadores no están interesados en ocupar esa posición mientras esté este otro allí ya acá puede jugar Sergio Ramos acá puede jugar Medel acá puede jugar Godín este lo va a poner a jugar mal entonces da lo mismo que lo analice da lo mismo por esta razón la otra cuestión que se le critica a Venezuela es que cuando reciben un gol comienzan a abrir los brazos ya se me acabó la música significa que el video va a terminar porque no graba más de una hora diez los jugadores abren los brazos y ya ellos saben que este es el culpable cuando ellos reciben un gol incluso si van ganando ellos ya se desconcentra y el equipo se viene abajo incluso si van ganando cuando reciben un gol el equipo se desmoraliza porque ellos ya saben generalmente cuando un equipo recibe un gol el equipo discute aproximadamente que fue lo que sucedió y llegan a identificar el problema pero en este caso ya no hay nada que hablar ellos ya saben que este jugador es el problema entonces por eso ni lo discuten abren los brazos se molestan y se van del partido se salen se desenfocan ya pero entonces este jugador requiere generar una reacción en cadena que él no está se saca a flores Rincón no rinde porque lo cambia de puesto Peñaranda no rinde porque lo tiene que retrasar este al lado de este juega mal este en realidad es un central el que debiera jugar allí pero tiene muy poco fútbol para acá es un invento ya y Ayoses Martínez también lo hace retrasarse entonces al final juegan cuatro jugadores y por esta razón es que se piensa que todo el resto de los jugadores no rinden rinden mejor en su club que en la selección pero no es así entonces si les gustó este video le pueden dar a like le pueden dar a me gusta lo pueden compartir no olviden suscribirse así se no se pierdan mi próximo video y se despide de ustedes la biblia del fútbol del fútbol no se pierdan no se pierdan no se pierdan no se pierdan el fútbol